pues hola todos hola chicos hola chicas todos que están por ahí pues vengo a traer otro tema y hoy vamos hablar de peate del cabello vamos hablar con este perfil de peluqueiro que no momento de hacer la colorimetría en el momento de hacer la mecha en esta clienta no tiene muy claro cómo funciona todo eso pues para que no me conoce yo soy Tatiana Silva me dedico al mundo del alisado no soy mentora del liso absoluto by Tatiana Silva que es mi curso mi academia que yo tengo ahí alumnas y siempre vengo traiendo novedades novedades y todas actualizadas y hoy me ha pasado algo super interesante en mi peluquería y yo pensé mira este es un tema para hacer un vídeo para el canal pues ya sabéis que yo soy peluquera me dedico al mundo del alisado me dedico también al mundo de la definición de risos y soy terapeuta estudio todo lo que es el pelo y la piel del cuero cabelludo así que porque debemos de comprender cómo funciona todo este mundo de del pelo del ph porque hay tratamientos que necesitamos que necesitamos abrir la cutícula del cabello pero después de eso tenemos que sellarla para que así el cabello tenga vida tenga salud y tenga brillo un cabello hidratado es un cabello con las cutículas selladas y hoy justo hoy en este momento que estoy haciendo este vídeo nos pasó algo interesante y yo pensé pues mira voy a llegar en en casa ahora y voy a hacer un vídeo sobre eso nos llamó una clienta que viene una vez al año en temporada de verano aquí donde yo estoy para alisar su pelo porque así va a la playa tranquila y no está pensando en secadores y ni plantas que pasó vino el año pasado un año anterior y este año nos llamó mira este dios realizado hace 10 días pero el resultado no ha sido igual no estoy contenta claro que mi equipo automaticamente le ha contestado pues acércate vamos a valorar lo que ha pasado y vamos mirar cómo podemos mejorar cómo podemos mejorar para que estés contenta satisfecha con el resultado de nuestro realizado bueno básicamente llegó la clienta yo estaba presente en la peluquería estaba con otra con otra clienta pero básicamente llegué y pude ver lo que ha pasado bueno no momento que la cliente estaba en la recepción yo miro y ya veo que lleva tintes y que lleva mechas o sea en alguna peluquería o ella en su casa no lo sé tiene ya hace ese tipo de químicos tintes y mechas cuál es el problema ahí las personas al menos donde yo vivo a donde yo estoy hacen mechas hacen tintes y lo que es tratar como que deja un poco hacia un lado principalmente las clientas que no son habituales que no viene con nosotras durante todo el año estas clientas van a donde hace sus procedimientos sus peluqueros de confianza y cuando el cabello está totalmente encrespado totalmente cabreado lo que hace voy a la peluquería voy a buscar para hacer un alisado porque así me va a solucionar todo este problema mi cabello va a quedar liso sano brillante y perfecto esta es la idea que la clienta tiene ya automaticamente su cabeza ahí entramos los otros profesionales que es donde una compañera que trabaja conmigo tuve su fallo y hemos hablado hoy sobre eso si se apresenta una clienta en tu peloquería que ya tiene la fibra capilar totalmente abierta las mechas abiertas las cutículas del pelo todo abierto siempre hay que pensar que esta clienta por el marketing del mundo de la cosmética por las informaciones que pasan a ella ella llega a nosotros creyendo ahora hago un alisado mi pelo va a quedar hidratado esta es la realidad en el mundo real cabe a nosotros que somos técnicos que estudiamos para aprender hay un alisado para entregar nuestra clienta un pelo bonito explicarla mira yo no sé si haces tu color en casa o si haces alguna peluquería pero veo que tu pelo lleva las cutículas muy abiertas por eso ves ese pelo sin vida sin brillo porque un pelo hidratado es un pelo con las cutículas selladas eso desde luego le explicas eso ella va a decir no 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 por eso si yo veo que esta sin vida por eso vine aquí a ser analizado nosotros como profesionales lo primero que debemos de explicarla mira el amoníaco esos productos que no que entran en la cutícula para o quitar el pigmento natural que hay ahí que es la descoloración o el amoníaco que lo que hace el tinte con amoníaco abre la cutícula del pelo y mete ahí ese pigmento vale de eso se trata que pasa abre la cutícula del pelo penetra el pigmento o abre la cutícula del pelo y quita el pigmento pero después de realizar ese proceso técnico muchos profesionales o también una clienta que hace ese tipo de servicio en casa luego no hace un tratamiento para volver a poner la cutícula en su sitio vale en casa ella tiene su tinte ya sabe para ella es más fácil aplicar ahí disimular las canas y lo que sea pero como termina ese trabajo ahí de coloración lo que hace coge su shampoo normal su mascarilla normal lava muy limpito una mascarilla en casa y ya está pero que pasa estos productos no son productos para poner la cutícula del pelo en su sitio no son productos que tienen el pH bajo después de un tinte después de después de una mecha necesitamos de productos con un pH ahí básicamente a 4 porque sabemos que un pelo sano e estabilizado tiene el pH 5.5 yo siempre hablo aquí con vosotros 5.7 es el punto neutral neutro y 5.5 normalmente es el pH del cabello un cabello sano cuando yo hago el tinte o cuando yo hago una descoloración que pasa mi cabello ya llega a un pH mucho más alto o sea hay un descontrol del pH que hace estos tratamientos especiales para después de tinte o después de la descoloración pH básicamente número 4 este cabello que está arriba de todo con descontrol con la cutícula abierta porque hice tinte o acabo de hacer unas mechas lo que hacen estos productos extraer otra vez la cutícula sellar la cutícula en su sitio pues entonces todo estabilizado todo controlado pero que pasa las clientes no lo saben compran la gran mayoría al menos donde yo estoy una gran mayoría se escucha porque como mi centro está en una zona en concreto hay clientes que vienen de lejos hay clientes que vienen de otros países aquí en la Europa para hacer su alisado hay otras que vienen a cada cuatro meses depende del alisado y del resultado que ella desea entonces claro para hacer un tinte o una mecha ella tiene su peluqueria de confianza que está cerca de su casa y ok todo muy bien y otras hace su coloración en casa y cada ex tiempo viene la peluquería hacerse su alisado pero lo que nosotros especialistas tenemos que explicar bien a este perfil de cliente bueno yo te hablo alisado pero mira tenemos esta cutícula totalmente abierta no sé si haces en tu casa si vas a una peluquería pero hay que hablar con la persona que te atende que después de hacer este trabajo técnico tiene que volver a controlar la estabilidad del pH de tu cabello o sea hay que volver a hacer tratamiento para poner las cutículas en su sitio porque porque ahora está totalmente abierta yo voy a hacer un alisado que es otro químico vamos a tener claro que el alisado es química principalmente si es analisado a base de ácidas alisado brasileño, teninoplastia, ácido hialurónico, botox capilar todos estos tipos de alisados es de familia ácida, lo que pasa ahí, automáticamente en el momento que hacemos todo el proceso el cabello va demasiado, o sea sellamos demasiado la cutícula, va al punto 2,5 o 3 en la tabla de pH y que pasa ahí, es una agresión también para el cabello, no está nada bien, ni demasiado alcalino nada que hagamos que la cutícula abra demasiado, mechas, tintas, descoloración global, sea lo que sea productos a base de triglicolato de amonia, de hidróxido, de sodio, todo eso lo que hace es abrir la cutícula después de ese proceso técnico hay que estabilizar otra vez la cutícula de ese cabello y si no hacemos, cutículas abiertas, cutículas abiertas es un cabello que no está en su situación de control hay que tratar, venimos ahí, aplicamos un alisado a base de productos que cedan la cutícula que pasa ahí, va pasando los días, el pelo echa fuera el pigmento, el pelo echa fuera el alisado o sea, no hay durabilidad de nada, el color queda muy brillante, pasa dos lavados, tres lavados pierde toda la vida, ¿por qué? porque no está estabilizado, no hay control, las cutículas no están selladas esto quiero traer en el tema de hoy, una vez llegada esta clienta que acabo de comentaros hemos lavado, hemos secado, hemos visto que el pelo estaba totalmente liso y la queja de la clienta era, ya, pero es que el año pasado yo hice el alisado y mi pelo quedó totalmente perfecto, alineado, eso era la contestación, liso está, pero vea que las puntas no están perfectas, yo la contesté, claro mi amor, mira, hace un año que tú viniste con nosotros el alisado está para lo que está, que es para alisar, lo que ves ahí, esas puntas de tu cabello esa zona, esa falta de tratamiento, tus cutículas están abiertas, o sea, se te nota tanto que todo aquí está perfecto, que es la parte que tiene solo tinte, y aquí abajo vemos que el pelo no está 100% como debería de estar, liso, pero no tenía vida, no tenía brillo ¿por qué? porque es un cabello que no recibe ni tratamientos, no recibe cargas de proteína una clienta que no hace cronograma y probablemente mucho menos productos de calidad en casa por eso que el cabello llegó a esta situación, o sea, liso estaba, pero no estaba ese pelo perfecto no había brillo, toda esa zona de aquí no había vida, liso, pero liso, aquí mucho brillo y aquí la zona de las mechas, liso, ¿sabe? pues este es el tema que quería traer hoy, tener en cuenta las clientas hay que hablar, hay que explicar previamente ¡Gracias!